Como azul hoguera, recio el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Alto el pensamiento, como una bandera, encendida el alma, como azul hoguera, recio el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. ¡Los Sopradinos! ¡Los Sopradinos! ¡Abravo, bravo! ¡Aplausos a los Sopradinos! ¡Ale, señor! ¡Estamos! ¡Chimbu! ¡Callao! ¡Viva Alianza! ¡Vamos a vos! ¡Viva Alianza! ¡Viva Alianza! ¡Viva Alianza! ¡Viva Alianza! ¡Viva Alianza! ¡Y sentir el rugir del viril! ¡Chimbu! ¡Callao! ¡Ale, señor! ¡Abarra la penota mal! ¡Ap haut, se lo muestra! ¡Se lo muestra! ¡Se lo muestra! ¡Se lo muestra! ¡Chimbu! ¡Chimbu! ¡Cuello! ¡Gol de Teddy Quiroz! ¡Vamos a Mariano! ¡Cuello! Arbitro oficial del partido Fernando Pernando! ¡Peso pesado! ¡Layne, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!